Buenas tardes para los honores concejales, la señora secretaria de Hacienda, el señor contador Jairo, concejal Jairo Borrego, concejales electos, personas de la comunidad que nos acompañan. Siendo las 3 y 45, damos inicio a la sesión programada para el día de hoy de presupuesto, 18 de noviembre del 2019, señora secretaria, todos los presentes con el llamado a lista. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Castañeda, Baracaldo, Juan Carlos. Presente. Díaz, Caballero, Javier. Presente. García Correa, Henry. Presente. Rincón, Castañeda, Jenny, Marcela. Cuórum del liberatorio de asesorio con 4 concejales presentes. Muy bien, señora secretaria, damos a conocer el orden del día propuesto para el día de hoy. Orden del día, Comisión Segunda de Presupuestos y Asuntos Fiscales, noviembre 18 de 2019. Primero, llamado a lista y verificación del cuórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, primer debate proyectado, acuerdo número 020-2019. Por medio del cual se aprueba el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Tavio, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero del 31 de diciembre de 2020. Y se dictan otras disposiciones. Cuarto, consideración a aprobación del acta número 005 de noviembre de 12 de 2019. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Muy bien, se somete a consideración el orden del día propuesto para el día de hoy. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Se aprueba con 4 votos de los 4 concejales presentes. Siguiente punto. Primer debate proyecto de acuerdo número 020-2019, por manera del cual se aprueba el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Tavio, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero del 31 de diciembre de 2020. Y se dictan otras disposiciones. Muy bien, señora secretaria, ¿está radicada la ponencia? Sí, señora, está radicada. Muy bien, le vamos a dar el uso de la palabra al coordinador del proyecto, al concejal Francisco Beltrán, como coordinador, para que le dé la dinámica, como vamos a iniciar con el debate del presupuesto general de renta. Entonces, le doy el uso de la palabra al señor Francisco Beltrán, coordinador. Gracias, señor presidente. Con las buenas tardes, honorables concejales, la doctora Laura, los concejales electos, concejal Borrego, las personas de la comunidad, la señora secretaria, la señora Margarita y don Nelson. Primero que todo, le voy a dar lectura a la ponencia que, tal como hicimos la dinámica de hace un año, se hizo una ponencia general y encabeza vía como coordinador de la comisión de presupuesto. Y pues ya para la plenaria, entonces, ya cada uno, como distribuimos los trabajos o los temas, entonces ya se adjunta para efectos del desarrollo ya en la plenaria. Entonces, esto, y digamos, creería yo que después de la lectura de la ponencia, y no sé si nos remitimos o ustedes dirán, al concepto jurídico de nuestro asesor de la corporación, también escucharlo. Y seguidamente, entonces creería yo, con la venia de la doctora Laura, que vayamos desarrollando el tema puntual de los ingresos, pero que vayamos, digamos, desarrollando rubro por rubro para ir avanzando, y donde miremos la ejecución fiscal de lo que ha ocurrido hasta septiembre, que creo que es el corte a septiembre 30, y entonces vamos mirando uno a uno, y así avanzamos a esta parte. Entonces, el informe de ponencia, por medio del cual se apruebe el presupuesto general de renta, recursos de capital y gastos del municipio de Tavio, Cundinamarca, para la vigencia fiscal primero de enero al 31 de diciembre del 2020, y se dictan otras disposiciones. El suscrito ponente para primer debate, presentado por el señor alcalde, en cumplimiento del encargo que vincere la mesa directiva y por competencia del artículo 3.3 de la Constitución Política y del artículo 73 de la ley 136 del 94, procedo a rendir el informe de ponencia. El proyecto de acuerdo de autoría del señor alcalde fue presentado ante esta honorable corporación para darle trámite a contemplar el artículo 71 y siguiente de la ley 136 del 94, de conformidad con el reglamento interno del Consejo. Una vez recibido por la Secretaría General del Consejo y entregado a la mesa directiva de la corporación, fui designado coordinador de la ponencia para primero y segundo debate. El título del proyecto, por medio del cual se apruebe el presupuesto general de renta, recursos de capital, gastos del municipio de Tavio, para la vigencia fiscal 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, y se dictan otras disposiciones. Exposición de motivos de conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio. Se evidencia el anexo de exposición de motivos que según el inciso segundo del artículo 72 de la ley 136 del 94, requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite de estudio y de aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. Motivación por parte de la Administración. El presente proyecto de acuerdo refleja las políticas de la Administración, las cuales se encuentran plasmadas en el Plan de Desarrollo, denominado Tavio Compromiso de Todos 2016-2019, razón por la cual el monto y la composición del presupuesto permiten al Gobierno Municipal mantener el balance necesario frente a las metas determinadas en el citado plan. El presupuesto fue elaborado teniendo en cuenta la base legal establecida en la Constitución Política y presentó un crecimiento del 8.43 con respecto al año anterior y los gastos del Consejo tuvieron un incremento del IPC 3.5, que es el estimado. Y para la personería, con un incremento del 5%. El objeto del proyecto y como coordinador y ponente del presupuesto general de renta, recursos de capital y gastos del municipio de Tavio para la vigencia de 2020 tiene por objeto garantizar su eficiencia en tres partes. Así, en los ingresos, 20.000 millones 448.226.662 pesos. Los gastos de funcionamiento, 6.592.179.067 pesos, de los cuales 302.086.766 corresponden a la Corporación Consejo Municipal de Tavio, 130.428.300 a la personería municipal y 6.159.664.000 pesos a la Administración Central. El servicio a la deuda, 1.740 millones y los gastos de inversión, 12.023.047.555 pesos. La programación integral implica que todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarias para su ejecución de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes, lo cual significa que cuando se decreten inversiones se deben presupuestar igualmente los costos de funcionamiento requeridos para su operación. Y dentro del marco legal se encuentra la Constitución Política de Colombia, numeral 5, artículo 3.13, numeral 5 del artículo 3.15. La ley 136 del 94, numeral 9 del artículo 32, artículo 91, literal A, numeral 3. El decreto 111 del 96, la ley 1551 del 2012, ley 152 del 94, 617 del 2007, la ley 1515 del 2001, la ley 819 del 2003, la ley 1176 del 2007 y la ley 1368 del 2009 y el acuerdo 027 del 2008, artículo 17 al artículo 79 del Consejo Municipal de Tavio. Y la aprobación en comisión con las anteriores consideraciones, propongo a la comisión si apruebe el presupuesto para la vigencia fiscal 2020. El presente informe lo pongo en consideración para darle trámite al primer debate. Luis Francisco Beltrán, coordinador ponente del partido de la U. Entonces, esta es, señor presidente, la ponencia y seguidamente entonces escuchamos el concepto jurídico, señora secretaria. Sí, señor concejal. Tavio, 12 de noviembre de 2019, señores Consejo Municipal de Tavio en su despacho. Referencia, concepto jurídico, proyecto de acuerdo, por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tavio, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero 31 de diciembre de 2020, se dictan otras disposiciones. Por medio de la presente me permito rendir las observaciones y comentarios que desde mi punto de vista y tras un minucioso análisis jurídico en la materia, considero relevantes para llevar a buen término la discusión del proyecto de referencia. Lo anterior, bajo el entendido que las anotaciones y recomendaciones aquí presentadas son de estricta índole jurídica y en ningún momento representan posición política alguna. Primero, análisis de la iniciativa del proyecto de acuerdo. En materia de iniciativa, el honorable alcalde municipal sí está facultado para presentar el proyecto de acuerdo de referencia, considerando que el numeral quinto del artículo 315 de la Constitución Política y el numeral tercero del artículo 91 de la ley 136 del 94 consagran tal prerrogativa. Segundo, análisis de la competencia del honorable Consejo Municipal. Tal como dispone el numeral quinto del artículo 313 de la Constitución Política, corresponde al Consejo expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. En este mismo sentido, el numeral octavo del artículo 32 de la ley 136 del 94 lo contempla. Tercero, análisis de constitucionalidad y legalidad. Toda vez que el proyecto de acuerdo pretende adaptar una normativa de competencia municipal y en tanto regula un asunto que se ajusta a lo consagrado por la Constitución Política en materia presupuestal en los capítulos tercero del presupuesto y cuarto de la distribución de recursos y de las competencias del título séptimo del régimen económico y de la hacienda pública. Asimismo, el contenido del proyecto de acuerdo que se pone a consideración del Consejo cumple con las disposiciones contenidas en el Decreto 111 del 96, que compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 del 94 y la Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Asimismo, las leyes 358 del 97, 617 de 2000 y 819 de 2003 y el Acuerdo número 027 de 2008, por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Tavio y sus entidades descentralizadas. Por otra parte, se encuentra que el proyecto presentado es consistente con el marco de fiscal de mediano plazo para el periodo 2020-2030, su respectivo plan financiero, las metas de sostenibilidad, así como las acciones y medidas en que sustente el cumplimiento de las mismas. Por último, las facultades con que se revisten al alcalde municipal en la parte general en lo que respecta a los traslados, modificaciones y adiciones presupuestales, en la forma específica en que señaló, se señala dispuesto por la Constitución Política en el numeral tercero del artículo 313 superior, el parágrafo primero del artículo 71 y el artículo 91 de la Ley 136 del 94, así como la sentencia C-1028 de 2002 de la Corte Constitucional, por cuanto a esto, siguen los lineamientos en materia de la función pública en términos de eficacia, economía, celeridad y actuación coordinada entre las autoridades administrativas. En consecuencia, es viable jurídicamente la adopción del proyecto presentado por las razones anteriormente expuestas. De la manera más respetuosa, Luis Miguel Cruz Nieto. Muy bien, señora secretaria. Entonces, con estas lecturas damos inicio a nuestro primer debate del proyecto de acuerdo. Antes, pues digamos, haciendo de una de unas correcciones de forma, más no de fondo, que digamos, en los documentos radicados aquí en la corporación, un inicial y después fue corregido, pero juntos quedó la fecha, noviembre 5, el 2018, pero no es 2018 y no 2019, entonces para hacer esa aclaración. Y pues finalizamos nuestros cuatro años, este es el cuarto presupuesto de esta vigencia y también fue imposible conseguir que el presupuesto viniera debidamente codificado y con sus fuentes, pero que ya es lo que se ha venido manejando y pues aquí también está plasmado ya lo del 2020. Entonces, la temática es que vamos a iniciar por la parte de los ingresos rubro por rubro y vamos observando los comportamientos de cada uno de ellos. También dentro de los anexos vemos el plan financiero y observamos el crecimiento que ha tenido en materia de ingresos tributarios en el municipio de Tabio, que ahí está el comparativo, perdón, de la vigencia de 2010 al 2018, donde en el 2010 arrancamos más o menos con 3.209 millones y en el comportamiento al 2018 tenemos más de 10.000 millones en la parte de ingresos tributarios. Y vemos que de la vigencia de 2019 versus la 2020 el comportamiento o el crecimiento presupuestal está dado en un 8.43%, que pues para nuestro municipio muy bueno, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas le damos el uso de la palabra aquí a la doctora Laura y iniciamos nuestra exposición con el tema de los ingresos. Entonces, bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, honorables concejales, concejales electos y demás personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, entonces empezamos por los rubros presupuestales. Entonces, por los más significativos empezamos con los ingresos tributarios. Les voy a hacer una comparación, el presupuesto que quedó asignado para el 2020 y lo que se recaudó a septiembre 30. Entonces, impuestos tributarios para el presupuesto del 2020 quedaron apropiados, o pues si se aprueban, 10.279.316.000. A septiembre se han recaudado 9.789.295.366 pesos. ¿El recaudo? A septiembre 30 se han recaudado 9.789.295.366 pesos. Ingresos tributarios. En el presupuesto del 2020 quedaron asignados 10.279.316.000. Y el recaudo a septiembre ha sido... Ay, no, perdón, ese ya lo leí. Ahora seguimos con impuesto predial unificado. Entonces, para el presupuesto del 2020 quedaron asignados 6.087.116.000. Recaudo a septiembre 5.369.152.866. Impuesto predial vigencia actual. Para el 2020 quedó asignado 4.710.116.000. Se ha recaudado a septiembre 4.514.689.472. Impuesto predial vigencia anterior. Para el presupuesto del 2020 quedó asignado 450 millones. Y se han recaudado 643.707.991. Sí, una pregunta, doctora. Digamos, esa incidencia cuando hablamos de impuesto predial unificado, vigencias anteriores, tiene que ver con el comportamiento de lo que aprobó aquí la corporación con el tema de todos los... De la amnistía. Sí, señor. La amnistía que se le dio a los contribuyentes que se les descontaba el 80% de los intereses de la vigencia de 2018 hacia atrás. Por eso tuvo ese comportamiento alto en la vigencia de 2019. Seguimos con porcentaje ambiental CAR. Presupuesto 2020, 927 millones. A recaudo a septiembre, 906 millones 545.053 pesos. 906 millones 545.053 pesos. Impuesto industria y comercio. Una preguntita a ese respecto, mi doctora. ¿Por qué, digamos, el presupuesto 2020 y, digamos, los mismos 927 millones de la vigencia de 2019? ¿Sí? Pues... Para la vigencia de 2019 quedaron 927 y para la 2020 igualmente... Sí, señor, quedaron los mismos. Sí, es un buen comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Ese es un porcentaje que se le traslada a la CAR de conformidad con el artículo 44, ley 99.193 de acuerdo al recaudo por concepto de impuesto predial del 15% con destino al medio ambiente y, pues, se cobra en el recaudo. Pues ese ha sido el comportamiento. Entonces, pues, tampoco puede quedar las cifras infladas. No, todo eso es cierto. Sino la duda es que si yo tengo 927 y vuelvo el presupuesto 927 y por ley nacional el hecho de incrementar ya el avalúo yo voy a recaudar más automáticamente el recaudo para la CAR se me va a incrementar. Y si yo miro a septiembre 30 tengo recaudados 906 millones y me queda un trimestre creería yo que vamos a estar por encima de los 927 la pregunta del millón es ¿por qué el mismo valor? Pues lo dejamos con el mismo valor de acuerdo pues que no se había no hemos tenido pues no se ha cumplido la meta de recaudo porque hasta ahora va en 906 pero pues si se va a recaudar mucho mejor porque van a tener superávit en los rubros para después disponer de ellos. Además también en... El tema es que también el recaudo de audiencias anteriores afecta es el recaudo de la CAR el otro año ya no hay... bueno por ahora no hay amnistía ni nada entonces... Mi doctora Jaira de pronto en el micrófono para que nos quede grabado si es tan amable. Sí. ¿Aquí cuál es? Es... Bueno muy buenas tardes para todos los concejales electos los honorables concejales aquí de la parte de presupuesto un saludo para Mónica y el señor que nos está colaborando con la graduación de esta sesión pues básicamente yo creo que ahí no es viable pues su incremento porque básicamente como se trabaja en base en una... como en un recaudo ¿sí? Y resulta que esa sobretasa también está afectada por el recaudo de vigencias anteriores entonces de pronto en la próxima vigencia ya no... pues de pronto como ya no hay amnistía de pronto ya no se logre hacer el mismo recaudo para la CAR entonces básicamente pues yo creo que si dejar el mismo valor porque tampoco se puede dejar menos. Muy bien, sigamos. Seguimos con impuesto a industria y comercio quedó presupuestado para la agencia 2020 1.075 millones y se han recaudado 910 millones 930 mil 408 pesos de los cuales tenemos actividad comercial quedó presupuestado 365 millones y se han recaudado 357 millones 666 mil 516 actividad industrial se dejó presupuestado 150 millones se han recaudado 122 millones 132 mil 468 actividad de servicios quedó presupuestado 520 millones y se han recaudado 392 millones 929 mil 423 actividad financiera se dejó presupuestado 40 millones se han recaudado 39 millones 203 mil avisos y tableros vigencia actual se dejaron presupuestados 90 millones se han recaudado 87 millones 987 mil 296 publicidad exterior visual se dejó presupuestado 3 millones se han recaudado 1 millón 36 mil 146 impuesto de alineación se dejó presupuestado 750 millones se han recaudado 482 millones 527 mil 975 sobre tasa bomberil se dejó presupuestado 42 millones una pregunta doctora digamos vemos que este rubro impuesto de alineación estaba presupuestado para el el de impuesto de alineación 650 en 600 millones sí en 600 ¿qué ha quedado? 650 en 650 entonces déjame un segundo se han dejado presupuestados para la vigencia 650 millones 550 sí ahí es donde está entonces estaría subiendo o sea 200 millones para la vigencia 2020 el impuesto de alineación ese quedó presupuestado 650 que me acuerdo que se modificó yo tengo la segunda ponencia aquí déjame la revisamos yo tengo acá el presupuesto no tenemos que impuesto de alineación para el 2018 se habían dejado en 500 millones se habían recaudado 651 337 976 y se llegó a un acuerdo con el consejo municipal en dejarlo en 550 millones de pesos y ahorita confirmo que acá estoy mirando lo que quedó aprobado si no para cumplir la meta te tiene que disparar la construcción no se ha cumplido ahorita todavía la meta no no pero si la están subiendo 200 millones me parece mucho no pensé que si lo tenía aquí aquí mi amor impuesto de alineación no no está pero si tengo que aprobar 650 ¿dónde están los reales? ¿dónde están los reales? ¿dónde están los reales? pues si tengo que quedarse 650 y es que para el año pasado para este avigen se quedaron 550 concejal ya le confirmo si quedaron yo tengo acá 650 pero entonces ya confirmar de acuerdo como quedó en el presupuesto aprobado ese es no claro esta es la ponencia que igualmente el año pasado la discutimos y la discutimos y esta es la ponencia de la de la segunda de la segunda de la segunda sesión de la sesión plenaria ¿sí? entonces a lo que voy es ¿quién? se dejaron bueno según ustedes 650 según nosotros en este momento 550 pero de todas maneras todavía no se ha llegado a la meta a la meta pero el objetivo es que tiene que llegar a la meta ya vamos en un recaudo del 74% a septiembre a septiembre en el mes de septiembre en el tercer trimestre el objetivo ya llegara al 100% y por eso pues se dejaron 750 a los 650 o sea la idea es llegar a los 650 que ustedes tienen de la vigencia 2019 sí señor bueno esperemos que nos traiga la razón don Jairo y podemos ir podemos ir a seguir sigamos mientras llegamos Jairo sí sí quedó 650 el presupuesto inicial de la vigencia de 2019 el acuerdo a ver si hay que el acuerdo que pasó si me acuerdo que le habíamos hecho un incremento de 100 millones para cuadrar algo que fue lo que se ha modificado se aumentó la estampilla por adulto mayor las sanciones urbanísticas que estaban en un millón quedaron en 5 millones se concertó el tema del baneario termales en 1200 millones y se concertó el fondo de seguridad que estaba en 120 millones en 260 el acuerdo de aprobación del presupuesto de 2019 hicieron una compensación de bajarle a termales y subirle a esta para nivel a luz creo mientras nos busca el proyecto de acuerdo el acuerdo que tenían un desfase en termales hicieron como una compensación entonces dejamos aquí pendiente el de el de impuesto de delineación como el activo rojo entonces y seguimos mientras revisamos el acuerdo ahí está entonces doctora Laura sigamos mientras nos buscan el proyecto lo quedó discriminado tocaría como los anexos así como lo estoy leyendo que se hubo con las modificaciones bueno lo miramos y si no lo dejamos pendiente y si algo no alcanzamos hoy mañana no lo lo tenemos presente para revisarlo entonces continuemos con seguimos con sobre tasa bomberil quedó presupuestado para la vigencia de 2020 42 millones y se han recaudado 37 millones 388 mil 815 sobre tasa la gasolina se dejó presupuestado 825 millones y se han recaudado 578 millones 414 mil estampilla procultura quedó presupuestado 250 millones doctora otra pregunta si señor según el comportamiento en la sobre tasa bomberil vamos a llegar a los 800 millones que tenemos presupuestados para la vigencia 2019 si señor en el puesto sobre tasa la gasolina el trimestre donde se recaudan y se recaudan lo que es en el mes de octubre noviembre y diciembre si o sea vamos a llegar esos llegan si señor si alcanza el concejal francisco eso si si estampilla procultura se dejaron presupuestados 250 millones y se han recaudado 184 millones 530 mil 43 pesos estampilla pro adulto mayor se dejaron se dejaron presupuestados 450 millones se han recaudado 327 millones 752 mil 79 pesos ¿cómo? 400 millones se dejaron se dejaron presupuestados 400 millones y se han recaudado 327 millones 752 mil 79 pesos impuestos sobre el servicio alumbrado público se dejaron presupuestados 750 millones y se han recaudado 455 millones 942 mil 637 impuesto impuesto por la ocupación de vías se dejó presupuestados 7 millones 200 se han recaudado 5 millones 269 mil 800 seguimos con impuestos no tributarios un momento doctora digamos aquí en el del alumbrado público se han recaudado 455 y no queda sino un trimestre un trimestre hace falta un trimestre este no se dejó no que no trajeron el estado es que en este tuvimos una modificación porque en el mes de septiembre no quedó afectado contablemente un trimestre porque Codensa no nos envió la información a tiempo y pues teníamos que enviar informes en este faltan dos trimestres junio ese sería un corte junio sí señor ah ya sí más o menos no bien no no porque tenemos 450 lo multiplica por 2 le da 900 y quedaron 750 sí más o menos o sea hay un desfase ese siempre había un desfase sí listo seguimos ¿no? sí Sí, 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 sí. Bueno, impuestos no tributarios. Pero perdón, en lo del alumbrado, ¿en qué quedamos? Si se han recaudado 455. A corte de junio. Por eso, y yo lo multiplico por dos mal contados, me da 900 y dejo presupuestado 750, igual que el que tenemos de esta vigencia. Entonces ahí sí tenemos un desfase total. Además que las tarifas se aumentan apenas empieza el año. Sí, este sí queda por debajo. Muy por debajo. Por lo que se tenía el corte a junio. Bueno, pues este tendríamos que modificarlo. Claro. ¿Tendríamos que modificarlo? Sí. ¿Qué estamos en los años? 750. ¿Cómo? En 750 el año pasado, igual al de 10. Idéntico. Y se llevan recaudados 455. Entonces, podríamos dejarlo para mirarlo mañana. Sí, señor, claro. Perfecto. Bueno, y eso es importante tener en cuenta que es en situación de fondos. Sí, claro. Para que lo tengan presente. Claro, pero que de todas formas afecta el presupuesto. Sí, señor. Bueno, seguimos con impuestos no tributarios. Se dejó presupuestado 1.682.500.000 y se han recaudado 4.116.307.638. ¿Cómo es? Espere, espere. Impuestos no tributarios. Por eso. De ese se desprenden varios rubros. Ese es el barrio. Pero, ¿cuántos? Este, sí, yo vi la modificación. Sí, ¿cuántos se han recaudado? A ver. Se han recaudado 4.000. Ay, no, espérenme que se... No puede ser. No, y otra cosa. Ya, ya un minuto ya les... No. Ya, para que eso lo abren el que está hablando, como para que no... Escuche el eco de todo, estaba prendido el de Jairo. Mira, prende ese. Estaban todos, todos prendidos. Esos todos están prendidos, señor. Y, ¿cómo se han recaudado? Gracias. 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 Intereses, impuesto predial. Se dejó presupuestado 227 millones y se han recaudado 175 millones 426 mil 601 pesos. Intereses, impuesto, industria y comercio. Se dejaron presupuestado 15 millones y se han recaudado 5 millones 52 mil 865. Sanciones por impuesto, industria y comercio. Se dejó presupuestado 35 millones y se han recaudado 12 millones 804 mil 929 pesos. Sanciones urbanísticas. Se dejó presupuestado 5 millones y no ha tenido recaudo. Ingresos del balneario Termales. Se dejó presupuestado 1.200 millones y se han recaudado 973 millones 575 mil. Arrendamientos. Se dejó presupuestado 90 millones y se han recaudado 68 millones 182 mil 703. Alquiler de maquinaria y equipo. Se dejó presupuestado 30 millones y se han recaudado 21 millones 952 mil pesos. Otros ingresos no tributarios. Se dejó presupuestado 1 millón de pesos y no se ha recaudado nada. Bueno, doctora, una cosita. El tema de alquiler de maquinaria y equipo. Bueno, nos ha ido muy bien alquilando maquinaria y equipo. Habíamos dejado, creo que para la vigencia 2019, 11 millones de pesos, ¿sí? Sí, señor. Hemos recaudado 21 a corte de septiembre. Quisiéramos saber, digamos, qué maquinaria es la que más se ha alquilado o algo por el estilo, porque es que le estamos subiendo. Pues sabemos que tiene una, o sea, un muy buen recaudo hasta el momento, faltando un trimestre, pero le estamos subiendo 19 millones de pesos. Pero estamos duplicando la cifra. Duplicándola casi que triplicándola. Bueno, pues para revisar qué maquinaria es la que más se alquilaba, ahí sí nos toca pedirle la información, es a la Secretaría de Infraestructura. Porque, digamos, como tal a la Secretaría de Hacienda entran solo los ingresos. Sí, no se maneja específicamente por maquinaria. Porque yo sí creería que esto sí, pues, deberíamos revisarlo por dos temas. O sea, el municipio, pues claro, cuando en algún momento se tienen las vías en óptimas condiciones, se puede alquilar la maquinaria. Claro, pero como estamos viendo a hoy, faltando 40 días aproximadamente para terminar esta vigencia y esta administración, y que las vías realmente están en pésimas condiciones, el otro año el próximo alcalde no creo que le vaya a quedar mucho espacio de estar alquilando la maquinaria, sino de ponerla al servicio de las vías de nuestro municipio. Entonces, sí creo que lo que se está presupuestando para el próximo año está un poquito elevado. Yo creo que para aclarar ahí es, digamos, que el concejal solicite la información de infraestructura para no... Porque es que estamos en presupuesto y no estamos haciendo control político. Entonces, para no quedarnos en un tema concejal. Porque la Secretaría de Hacienda, ¿cómo va a saber qué máquina? Sí, o sea, se puede solicitar por parte de la Comisión para la Pro... Mañana tenemos, señora Secretaria, le hacemos el oficio a José de cuántas maquinarias se han alquilado durante el concejal, Marcela. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos los presentes. Bueno, indistintamente a cuál sea la maquinaria que más se ha alquilado, también considero que, pues, si bien la comunidad puede tener este servicio a su disposición, la principal función de estas máquinas es estar funcionando para el municipio y en vías del municipio. Creo que también debemos ser conscientes del estado de las vías actual y de cómo se requiere la maquinaria. Y adicional, pues, la semana pasada tuvimos acá, pasada o antepasada, la oficina de infraestructura, donde nos manifiestan que dos o tres máquinas se encuentran ahorita dañadas y van a tener que entrar a un mantenimiento. Por todas esas razones, también considero que la cifra se encuentra inflada, indistintamente cuál sea la máquina que más se esté alquilando. Bueno, listo, sigamos. Perdón, perdón. En los no tributarios, pues, eso también es para un oficio, para el jefe de dependencia que corresponda, en el tema de guías y movilización. Porque, pues, tenemos presupuestado ocho millones para esta vigencia, hemos recaudado, faltando un trimestre, seis millones ochenta y ochenta y cuatro mil, y estamos presupuestando nueve millones. Entonces, digamos, el comportamiento, porque, pues, de acuerdo a las exposiciones, vemos que, pues, en todo el tema del matadero, el crecimiento y eso, pues, se me hace que el comportamiento ha sido, pues, muy bajo. Entonces, es uno, eso. Y dos, lo mismo en el tema de los arrendamientos, que faltando un trimestre, pues, tenemos recaudados sesenta y ocho millones y dejamos presupuestados los mismos noventa millones. Eso, porque supone que, pues, digamos, el IPC, por lo menos adicional a eso, que no se den las condiciones en el tema de incrementos con el gimnasio moderno, con las sofamas, cuál es el comportamiento y, pues, digamos, me queda la duda en el sentido de por qué dejar presupuestado el mismo valor en el tema de arrendamientos. Una cosa, doctora Laura, los ingresos, este, cuando hablamos de tasas por servicio administrativo, ¿qué ingresos son los que recaude el municipio? Sí, señor, tasas por servicio administrativo se recogen lo de extensión de horarios, inscripción de ICAM, autorizaciones de perifoneo, usos de suelos, servicios de planeación. Seguimos con transferencias. Se dejó presupuestado en transferencias tres mil novecientos cuarenta y nueve millones seiscientos siete mil setecientos cincuenta y nueve. Se han recaudado dos mil setecientos noventa y cuatro millones setecientos ochenta y cuatro mil. Dos mil setecientos noventa y cuatro millones setecientos ochenta y cuatro mil pesos. Tenemos transferencias para funcionamiento. Se dejaron presupuestados mil ciento catorce millones ciento cuarenta y tres mil trescientos diecisiete pesos. Se han recaudado ochocientos cuarenta y cinco millones seiscientos cuarenta mil ciento cincuenta y seis pesos. Tenemos de SGP de libre destinación. Perdón, doctora. Y digamos esa transferencia para funcionamiento, porque, digamos, el comportamiento de... O sea, estaba presupuestado en novecientos cuarenta, subimos a mil ciento catorce, pero aquí esos ocho cuarenta y cinco que hemos recaudado, también falta el último trimestre. Sí, todo lo referente a transferencias se deja proyectado de acuerdo a lo que da el Departamento Nacional de Planeación, y pues todo eso son transferencias. Bueno, falta un trimestre. Falta un trimestre, sí, señor. Entonces, seguimos con nuevamente transferencias para funcionamiento. Se dejaron asignados mil ciento catorce millones ciento cuarenta y tres mil trescientos diecisiete, y se han recaudado ochocientos cuarenta y cinco millones seiscientos cuarenta mil ciento cincuenta y seis pesos. Tenemos de SGP libre destinación de participación de propósito general municipios categoría cuarta, quinta y sexta. Se dejó presupuestado mil treinta y ocho millones ciento cuarenta y tres mil trescientos diecisiete. Se han recaudado setecientos setenta y cinco millones setecientos diez mil setenta y un pesos. De vehículos automotores, se dejó presupuestado sesenta millones, se han recaudado cincuenta y siete millones nueve mil novecientos setenta y dos pesos. Cuotas partes pensionales, se dejó presupuestado ocho millones, se han recaudado cinco millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y seis. Transferencias sector eléctrico, solo el diez por ciento autorizado para libre destinación, se dejó presupuestado ocho millones, se han recaudado siete millones seiscientos ochenta mil seiscientos setenta y siete. Transferencias para inversión, se dejó presupuestado dos mil ochocientos treinta y cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos, y se han recaudado mil novecientos cuarenta y nueve millones ciento cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro. Sistema general de participaciones para educación, se dejó presupuestado cuatrocientos setenta y millones quinientos sesenta y mil quinientos setenta y siete pesos, se han recaudado ciento setenta y dos millones ciento veintidós mil setecientos ochenta y ocho. Tenemos educación calidad, se dejó presupuestado. Qué pena, presidente. Antes de continuar, transferencias para inversión, ¿me puedes repetir, por favor, la cifra de lo que estaba presupuestado, lo que se ha recaudado? Es importante explicarles antes, de todo lo de SGP son transferencias que a uno le gira la nación, no es de que uno los tenga disponibles, ¿sí? En este caso es lo que se ha girado y falta un último trimestre. Se hace la proyección de la vigencia dos mil veinte de acuerdo a la recomendación del Departamento Nacional de Planación, también de acuerdo a unas tablas que ellos dan, ¿no? Entonces, les indico nuevamente. Sistema general de participación, educación. Se dejó presupuestado cuatrocientos setenta y millones quinientos sesenta y mil quinientos setenta y siete pesos. Y se han recaudado ciento setenta y dos millones ciento veintidós mil setecientos ochenta y ocho. Tenemos educación calidad. Se dejó presupuestado doscientos veintinueve millones cuatrocientos noventa y siete mil cuarenta y ocho pesos. Y se han recaudado los ciento setenta y dos millones ciento veintidós mil setecientos ochenta y ocho. Se dejó presupuestado por educación gratuidad doscientos cuarenta y dos millones sesenta y cuatro mil quinientos veintinueve. Eso son recursos de sin situación de fondos. Entonces, pues, el recaudo... Lo que llega a los colegios. Este recaudo llega específicamente a los colegios, a las instituciones educativas. Sistema general de participación, alimentación escolar. Se dejó presupuestado treinta y seis millones seiscientos treinta y tres... Treinta y seis millones seiscientos treinta y tres mil ochocientos setenta y siete pesos. Se han recaudado veintisiete millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve. Sistema general de participación, agua potable y saneamiento básico. Se dejaron presupuestados ochocientos cincuenta millones cinco mil ciento cincuenta y un pesos. Se han recaudado seiscientos treinta y siete millones seiscientos setenta y tres mil trescientos once. Tenemos SGP Deporte. Se dejaron presupuestados ciento catorce millones seiscientos noventa mil ciento dieciocho. Y se han recaudado ochenta y cinco millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa pesos. SGP Cultura. Se dejó presupuestado ochenta y seis millones diecisiete mil quinientos noventa pesos. Se han recaudado sesenta y cuatro millones doscientos setenta y tres mil ciento diecinueve pesos. SGP Libre Inversión. Se dejó presupuestado mil ochenta y nueve millones quinientos cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos. Se han recaudado ochocientos catorce millones ciento veintiséis mil ciento noventa y cinco pesos. De huello de ganado mayor. Se dejó presupuestado ciento quince millones. Se han recaudado setenta y ocho millones seiscientos setenta y ocho. Transferencia sector eléctrico noventa por ciento para inversión. Se dejó presupuestado setenta y dos millones. Se han recaudado sesenta y nueve millones ciento veintiséis mil noventa y dos pesos. Seguimos con ingresos de capital. Se dejaron presupuestados setenta millones. Se han recaudado sesenta y nueve millones ciento veintiséis mil noventa y dos pesos. En rendimientos por operaciones financieras. Se dejaron presupuestados setenta millones y se han recaudado sesenta y dos millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos veinticuatro pesos. Fondo local de salud. Tenemos. Se dejó presupuestado tres mil noventa y setenta y dos millones ciento cuatro mil setecientos tres. Se han recaudado tres mil trescientos tres millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y uno. Con juego el veinticinco por ciento de funcionamiento. Se dejó presupuestado treinta y seis millones y se han recaudado treinta y dos millones treinta y cuatro mil quinientos noventa y dos. SGP salud régimen subsidio de continuidad. Se dejaron presupuestados mil trescientos ochenta y dos millones cuatrocientos dieciocho mil diez pesos. Y se han recaudado mil treinta y cuatro millones ciento veinticinco mil ciento cuarenta y cinco pesos. SGP salud salud pública. Se dejaron presupuestados ciento ochenta y cinco millones trescientos diecisiete mil ochocientos setenta. Y se han recaudado ciento treinta y siete millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco. FOSIGA continuidad. Se dejaron presupuestados mil quinientos catorce millones doscientos quince mil quinientos ochenta y cuatro. Y se han recaudado mil ciento sesenta y tres millones setecientos setenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho. FOSIGA supersalud. Se dejaron presupuestados catorce millones seiscientos treinta y trescientos treinta y ocho. Ese es el de FOSIGA. Me aparece el mismo. Este quedó mal. FOSIGA imposible. Es que ahí quedó mal, mal colocado. Esto es catorce. Bueno, en lo que es FOSIGA continuidad y supersalud, serían los incluidos los recaudos de mil ciento sesenta y tres millones setecientos setenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho. Con el juego setenta y cinco por ciento forzosa inversión sin situación de fondos. Se dejaron presupuestados cientos cinco millones quinientos veintiún mil doscientos cincuenta y nueve. Y se han recaudado noventa y ocho millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos siete. FONPED. Se dejaron presupuestados sesenta y millones doscientos noveinta y nueve mil quinientos treinta y ocho pesos. Y se han recaudado sesenta y millones doscientos noventa y nueve mil quinientos treinta y ocho pesos. Del nivel departamental sin situación de fondos, se dejaron presupuestados seiscientos setenta y millones quinientos cuarenta y mil ciento cuatro pesos. Se han recaudado cuatrocientos treinta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil cuarenta pesos. Seguimos con rendimientos financieros del SGP Salud, régimen subsidiado. Se dejaron presupuestados 100 millones, se han recaudado 56.290 pesos. ¿100 mil pesos? Debe ser. 56.200, 100 mil pesos se dejaron y se han recaudado, perdón, nuevamente les indico. Rendimientos financieros del SGP Salud, régimen subsidiado. Se dejaron presupuestados 100 mil pesos y se han recaudado 56.290 pesos. Rendimientos financieros del SGP Salud Pública se dejaron presupuestados 50 mil pesos y se han recaudado 97.481 pesos. Rendimientos financieros, otros gastos en salud, se dejaron presupuestados 10 mil pesos y se han recaudado 9.052 pesos. Fondo de seguridad. Tenemos, se dejaron presupuestados 300 millones, se han recaudado 193.256.968. Seguimos, bueno, contribución especial sobre contrato ley 418 del 97, son los mismos, los mismos 300 millones que se dejaron presupuestados y se han recaudado exactamente lo mismo, los 193.256.968 pesos. Fondo de gestión de riesgo, que es el 1%, se dejaron presupuestados 102.698.160 pesos. Se han recaudado 86.945.205 pesos. Y los recursos que son para los institutos, Instituto Municipal de Deportes, se dejaron presupuestados 40 millones, Instituto Municipal de Cultura 53 millones. Eso se manejan es para, para los gastos, sino pues que por ley hay que dejarlos estipulados. Entonces, hasta ahí iríamos con... Con el presupuesto de ingresos. Ingresos, quedando pues pendientes de... Ah, entonces, ¿cuáles quedaron? De lo del alumbrado público y... Impuestos sobre el alumbrado público y lo de impuesto de delineación. Entonces, para... Avanzamos otro poquito o ya dejamos ahí. Sí, sí, entonces... Entonces, continuamos con la sesión el día de mañana a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, sí, pues a las 2. Mañana es gastos, ¿quién tiene gastos? Ay, sí, no hay más ya la de gastos. Míreme ahí. ¿Qué funcionamiento o no? ¿Pueden tener gastos de inversión? Pues si quiere mañana avancemos inversión, que yo lo tengo. ¿Sí, ya hay un gasto? ¿Cómo lo tenemos? 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 Pero podemos, si ella no llega, iniciamos con inversión, que lo tengo yo. Entonces, continuamos mañana a las 2 de la tarde. Perdón, tengo una inquietud. Mañana se abordarían gastos de consejo, personería, funcionamiento e inversión. O solo inversión. O solo inversión o... Pues si nos da el tiempo. Gastos de inversión. Si nos da el tiempo para... Sí, yo creo que... Sí, vamos a suspender el debate. Sí, continuamos con el orden. ¿Se ha sido un orden no? No, porque seguimos con el mismo debate. Y aprobamos. ¿Cierto? Y el acta también lo aprobamos a lo que cerremos sesión. Sí. Entonces, lo que hacemos es continuar aplazando el debate para el día de mañana. Continuamos con el mismo... ¿Cerramos sesión? No, porque toca continuar con el mismo debate. ¿Cerramos sesión? ¿Cerramos sesión? ¿Cerramos sesión? ¿Cerramos sesión? ¿Cerramos sesión? Sí, mañana entonces... ¿Cerramos sesión? Consejo y funcionamiento. Perfecto. Entonces, muy bien. Siendo las 4 y 43, estamos por terminada la sesión del día de hoy. Continuando mañana a las 2 de la tarde. Entonces, señora Secretaria de Hacienda, señor Contador, muchas gracias. Gracias.